La Fiscalía investiga a una presunta red que interceptaba datos para dirigir sorteos de causas de la función judicial en Guayaquil. Pese a que el fiscal pidió su detención, un juez negó este pedido a favor de cuatro de los cinco involucrados y fueron liberados. José Carlos Alvarado nos trae más detalles de esta investigación. Este jueves cinco funcionarios del sistema judicial fueron retenidos porque presuntamente alterarían el sistema informático para desviar los sorteos de distintas causas en cortes de Guayaquil a ciertos jueces. Pese a la investigación que está en curso, se informó que un juez de delitos flagrantes negó un acto urgente con el que Fiscalía pidió la detención con fines investigativos de cuatro funcionarios. Es decir, cuatro de los cinco señalados fueron liberados. La Policía Nacional realizó operativos simultáneos en varias instituciones de la función judicial en Guayaquil para capturarlos. Los agentes ingresaron a la Corte Provincial de Justicia, pero también arribaron al complejo judicial de la Albán Borja. Además, irrumpieron el complejo de la Florida en el noroeste de la ciudad. Solicitamos una entrevista con la Fiscalía, pero no hemos obtenido una respuesta. Josué Dumani es el director provincial del Consejo de la Judicatura. Explica que los funcionarios pertenecían al área de tecnologías de la información y comunicación. El área de TICS, el área de sorteos del Consejo de la Judicatura, fueron donde se presentaron las diligencias. Estamos recabando la información para derivarla a la unidad de control disciplinario de este Consejo de la Judicatura y ellos puedan analizar y determinar si merecen una sanción o no. Dumani señala que las sanciones acarrean desde una amonestación hasta la destitución del puesto. Pero para Germán Rodas, titular de la Comisión Nacional Anticorrupción, se debe aplicar máximas sanciones tanto administrativas como penales si las investigaciones comprueban la desviación de los sorteos de las causas. Añade que este hecho se prestaría para procesos por delitos contra la administración pública como hechos criminales. Si solamente nos quedamos en el escándalo mediático, seguiremos teniendo una justicia o algunos jueces, porque no son todos algunos jueces vinculados a las mafias de la corruptela que los protegen. Se espera que en las próximas horas hayan más novedades sobre las siguientes diligencias por este caso.